Por primera vez, la Secretaría Mexicana de Hacienda y Petróleos Mexicanos Pemex presentaron de manera conjunta, ante firmas calificadoras, banqueros e inversionistas, el plan de la paraestatal para hacer frente al nuevo entorno internacional de precios petroleros bajos. Es una gran señal para los inversionistas que Pemex y la Secretaría de Agenda juntos, y creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que tenemos un llamado roadshow conjunto. Primero ante Standard & Poor's y Moody's y al día siguiente ante Fitch. Analistas e inversionistas conocieron de primera mano los esfuerzos de Pemex para enfrentar el reto de ajustar su estructura de costos y su estrategia de negocios. El mensaje fundamental que queremos transmitir es que Pemex es una empresa solvente, es una empresa que tiene un futuro sin duda promisorio, en buena medida gracias a la reforma energética, pero también hoy en día Pemex enfrenta retos, son retos a los que, respecto a los cuales se está actuando, actuando con decisión de manera oportuna y por supuesto el gobierno de la República respalda a Pemex y lo seguirá siempre respaldando. Pemex recibió una inyección de 73.500 millones de dólares del gobierno federal, lo cual fue calificado en su momento como positivo por la calificadora Moody's, aunque mantuvo el riesgo crediticio de la paraestatal mexicana. Yo creo que en mayor y menor medida hay optimismo de que en México se están tomando las medidas correctas, difíciles para enfrentar estos retos mejor y que sin duda las oportunidades que ofrece la reforma energética ayudan mucho. El encuentro en Nueva York tuvo lugar de hecho luego del fracaso de las negociaciones de los productores de petróleo de la OPEP y Rusia en Doha para apuntalar los precios del crudo. El secretario de Hacienda señaló que el desenlace de Doha confirma que se enfrenta a un escenario de bajos precios del petróleo. No debemos llamarnos a sorpresa, sino más bien debemos seguir trabajando con disciplina para adaptarnos a este nuevo entorno en el que el gobierno tendrá menores recursos y le toca al gobierno, no a las familias, no a las empresas, sino al gobierno apretarse del cinturón. El presupuesto mexicano fue calculado con base en un precio de 25 dólares por barril de la mezcla mexicana, que en este momento se encuentra por encima de los 31 dólares. El director de Pemex sostuvo que la empresa tiene a su favor que los actores petroleros del mundo tienen un gran interés por México, pero también porque han descubierto que es importante tener un socio nacional. Después de estos endos encuentros con banqueros, inversionistas, tenedores de deuda y calificadoras, el director general de Pemex dijo sentirse contento de regresar a México habiendo transmitido aquí el mensaje de que la empresa es viable, solvente y cuenta con el pleno respaldo del gobierno de la república. Desde la corresponsalía de Notimex en Nueva York, José López Zamorano.